Hola que tal buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es el cumpleaños de la reina Rania de Jordania. Así es mis estrellas, desde que se casó con el entonces príncipe Abdullah de Jordania en 1993, la reina Rania ha cautivado al mundo con su impresionante belleza, su estimada gracia y por supuesto su impecable estilo real. Tan elegante con la ropa tradicional jordana como adornada con diamantes en las espléndidas escenas de gala, la filántropa y defensora de la educación sabe cómo vestirse para cualquier ocasión. Y bueno, de ella se ha dicho tanto que para festejar su cumpleaños te dejo una serie de imágenes para ver sus cambios de moda y de apariencia durante estos años. Aquí la vemos en su graduación de la Universidad Americana de El Cairo en 1991. En su boda con el rey Abdullah de Jordania en 1993. En su casa 1994. Con el rey Abdullah en su casa 1994. Durante una sesión de fotos 1994. Con la reina Isabel en 1999. Con el rey Abdullah en Ragadán Palace en 1999. Aquí asiste al servicio conmemorativo del rey Hussein en la Catedral de San Pablo en 1999. Aquí podemos verla durante una sesión de fotos de 1999. Llegando al aeropuerto de Orly en Francia en 1999. Con el rey Abdullah en una ceremonia de estado en París en ese año 1999. En el ayuntamiento de París mismo año 1999. Y también aquí aparece en el Senado de París. En esta imagen la vemos con el rey Abdullah en 2000. Aquí está en una visita real a París en el año 2001. En esta imagen del año 2001 podemos ver a Rania en Londres. En la gala de la obra teatral Sueño de una noche de verano. En la boda del príncipe Felipe de España y Leticia Ortiz en 2004. Con el rey Abdullah en 2004. En esta imagen la vemos con los embajadores de buena voluntad de la UNESCO en el 2007. Aquí aparece visitando la casa árabe en España en 2008. Aquí en el mismo año 2008 en París en el estreno de la película de 007 Quantum of Solace. Esta imagen es de 2009 en su reunión con el alcalde de Roma Gianni Alemano. Esta imagen es del Festival de la Canción de San Remo, el número 60, en el año 2010. Aquí podemos verla con el rey Abdullah de Jordania en la boda de la princesa heredera Victoria de Suecia y Daniel Westling en 2010. En esta fotografía aparece para la quinta escena para mujeres en el hotel Mandarin Oriental en 2010. Año 2015 en la gala de agradecimiento de la Fundación Mundial para la Infancia de Estados Unidos. Mismo año 2015 en el debate sobre igualdad de género de la Fundación de Naciones Unidas. 2015 en España, su llegada al aeropuerto de Barajas. Año 2016 en la Met Gala. Año 2016 en la gala Einherz Führkinder. 2017 con Melania Trump en la Casa Blanca. Mismo año 2017 pero en Cannes, en la fiesta Fashion for Relief del Festival de Cine de Cannes. Año 2017 en la apertura de la sesión ordinaria del Parlamento en Amman. En 2018 regresó a Estados Unidos y podemos verla con Melania Trump, Donald Trump y el Rey Abdalá en la Casa Blanca. Año 2018 en la ceremonia oficial de apertura estatal del Parlamento de Jordania. En 2019 acompañada con la Reina Máxima de Holanda en el Palacio Real de Amman. 2019 en la Basílica de San Francisco de Asís. Y finalmente 2019 con Brigitte Macron, Emmanuel Macron y el Rey Abdalá en el Palacio del Eliseo en París. Bueno y cambiando de tema, hablemos ahora acerca de una princesa, la princesa Leonor. La princesa Leonor de España se ha incorporado este lunes a las clases en el UWC Atlantic College de Gales, donde estudiará el bachillerato internacional. Y el Palacio de la Zarzuela ha querido distribuir algunas fotografías de sus primeros pasos en los jardines de este histórico centro educativo que la heredera compartirá con Alexia de Holanda. Son las primeras imágenes de la princesa Leonor en su nuevo colegio, en las que no falta la gran sonrisa, mezclada con ciertos nervios ante esta nueva etapa de su vida. A diferencia de las fotografías de su despedida en el aeropuerto de Barajas con sus padres y su hermana, esta vez han sido solo cinco las que se han distribuido, y casi todas muy parecidas. En tres de ellas, Leonor aparece caminando junto a los característicos muros del internado galés y con la correspondiente mascarilla, la cual ha tenido que llevar durante todo el viaje. En otras dos imágenes, la princesa de Asturias posa ante una de las torres más emblemáticas del recinto, ya sin mascarilla, con el cabello suelto al viento y con una sonrisa que la heredera no ha quitado de su rostro en los últimos meses, cuando ha aumentado su visibilidad pública. La princesa Leonor ha querido así dar inicio a esta nueva aventura académica, a esta nueva etapa de su vida, que también es muy importante y marcará un antes y un después para ella. En el UWC Atlantic College de Gales, será una más entre los estudiantes, se mezclará con alumnos de diversas nacionalidades y diferentes estratos sociales, y se alejará de los protocolos y etiquetas que tiene que seguir en los actos oficiales. Como todos los demás estudiantes, tendrá una disciplina bastante férrea, especialmente en cuanto a horarios, y su ritmo de trabajo será de lo más intenso. El día iniciará para ella muy temprano, ya que las clases dan comienzo a las 8 de la mañana, por lo que tendrá que madrugar para desayunar y arreglarse antes de tomar sus libros. Leonor comparte habitación con otras tres alumnas, por lo que la organización para cuadrar horarios será imprescindible. Una vez acabadas las clases, a la 1 de la tarde, inicia la comida, la cual tiene lugar en el comedor del centro para todos los alumnos, ya que así facilita la socialización de todos los estudiantes. Y por las tardes inicia el turno de los servicios comunitarios, la actividad física y la actividad recreativa, con al menos dos horas semanales dedicadas a cada uno de ellos. A todo esto hay que sumarle las reuniones con los profesores y las asambleas comunitarias, que son obligatorias para todos los estudiantes del centro. Y también hay otras actividades recreativas. También se cuenta con una zona de recreación dentro del mismo recinto, donde se puede beber algo o jugar a los dados o al billar. De esta manera, la princesa de Asturias podrá conocer y relacionarse con el resto de sus compañeros dentro de una atmósfera más relajada que frente a las cámaras. Sin duda, toda una aventura y una gran experiencia que Leonor vivirá durante los próximos dos cursos, y ante la que, a juzgar por su enorme sonrisa ante los muros de su nuevo colegio, no tiene ningún miedo, más bien todo lo contrario. Además, no tardará en volver a casa y poder ver a su familia, ya que los estudiantes del UWC Atlantic College tendrán una suspensión de labores, una suspensión de clases el día 22 de octubre, fecha que coincide además con la entrega de los premios Princesa de Asturias, por lo que todo anticipa que su gran protagonista podrá acudir a la ceremonia y hacer entrega de los galardones de los premios a los diferentes premiados. Pero, hasta que eso suceda, la hija mayor de Felipe y Leticia vivirá en este internado galés que le ha abierto las puertas este lunes, y que Leonor tendrá que llamar su hogar durante los próximos años. Bueno, y sin duda este es un año de cambios y madurez para los adolescentes royals europeos. La princesa Leonor y Alexia de Holanda ya están en Gales, y Elizabeth de Bélgica también pronto hará sus maletitas para empezar una nueva etapa lejos del Palacio de Leichen, en Bruselas. El próximo mes de octubre, la heredera al trono belga comenzará un grado de tres años en Historia y Política en el Lincoln College, que forma parte de la Universidad de Oxford. De esta manera, la joven de 19 años regresa nuevamente al Reino Unido, donde ya estudió su bachillerato en el UWC Atlantic College, que ahora tiene a la heredera española y la hija de los Reyes de Holanda entre sus alumnos. Elizabeth sigue los pasos de su padre en lo referente a sus estudios. El pasado mes de agosto finalizó su formación militar en la Real Academia Militar de Bruselas, convirtiéndose en la primera heredera de su generación en someterse a este tipo de férrea formación castrense. Entonces surgió la pregunta de qué centro educativo elegiría para continuar sus estudios universitarios, y ahora la incógnita se ha despejado sin demasiadas sorpresas. Se asegura que el rey Felipe ha tenido mucho que ver en esta decisión, pues él también pasó por la Universidad de Oxford, concretamente en el Trinity College, donde estudió Historia Constitucional. Luego se trasladó a la Universidad de Stanford en California para graduarse en Ciencias Políticas. Su hija va a cursar en Oxford estudios similares, sin duda encaminados a su futuro como reina del país. La Universidad de Oxford es la más antigua del mundo y ha contado con alumnos ilustres desde el rey Abdala de Jordania, pasando por Indira Gandhi, Margaret Thatcher o actores famosos como Hugh Grant o Kate Beckinsale. Si el internado de Gales, de la princesa de Asturias, recuerda el castillo de Harry Potter, Oxford es realmente la verdadera morada del mago más famoso del mundo, porque parte de las películas de la saga se rodaron allí. No tiene un campus como tal, sino que los 38 colegios en los que se divide están dispersos por toda la ciudad. En ellos conviven estudiantes de diferentes carreras y su rutina es parecida a la que llevará a Leonor en el Atlantic College, aunque menos estricta, puesto que no es un internado. El Lincoln College tiene fama de servir en sus instalaciones la mejor comida de la universidad y además es barata porque está subvencionada. Dispone también de alojamientos individuales para estudiantes de distintas categorías y distintos precios, entre 24 y 30 euros por día. Todavía está pendiente ver cuál elegirá a Elizabeth. Otras actividades interesantes que la princesa puede desarrollar durante los próximos tres años pueden ser clubes de deporte donde puede practicar cricket, hockey, water polo, rugby, remo y también hay asociaciones extraescolares y de voluntariado. Hay sociedades para todo, coros, deportes, periódicos, políticas, incluso hay una dedicada solo a la serie de ficción Star Trek, así que en realidad cualquier cosa que se le ocurra es posible que lo tenga. Según informa la Casa Real Belga, la princesa regresará regularmente a Bélgica y seguirá involucrada en la vida pública, algo parecido a lo que sucederá con Leonor de España, que se prevé que regrese ocasionalmente a España para participar en actos institucionales relevantes para la Agenda Real, tales como los Premios Princesa de Asturias. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.